En la sierra me creen que los matorrales Allí empecé a hacer las cuentas Como descontra la posta Me gusta doblar la red Que tiene los federales Voy pedo de toda la sierra Te borra un chumpe en la tierra Con ados en la arrapada Que llevo pa' el extranjero Y yo lo tengo en mi pata Con maldita te borrego Los ánimos de mi madre Me admiró y me respetó En dos y tres cintos dentro Levanto las avionetas Y yo le sacián diferente Dei cali Con maldita las me traí Y yo Y yo De ti brinimi a colpa Por que no se va volando Un amigo Maestro en la pista cero A te no hay muy fuerte abido Pero sabe que no se va a llorar No hay muy fuerte abido No hay muy fuerte abido Por hoy hay un platicón Y cuando un día me van a matar No me asustan las cuevas Yo sé perder y ganar Hay traigo un cuerno de chivo Para el que le quiere entrar Por �MS Por el emoción que tengo Donde que a la mente va Lo No me gusta que presuman, tampoco pueden ir en el río Me gusta que me platiquen, pero no todo rastreo Los pinos me dan la sombra, el rancho va a flotir, mi ufón Soy medio de esta tura, amigo de los amigos Perdónen que no acostumbre decirme mis apellidos A ver si acabeco a unidad, de sinudar y durar De sonora y de amabilidad, chico a plantar y atrás Que van sus primeros, conocer, encuentro, baileando